Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Realmente, esta es una actividad que refrenda el espíritu del Programa Estatal de Acción Anticamia Climático, de otra manera llamada PEAC. ¿Por qué afirmo esto? Porque el trabajo interdisciplinario que requiere el estar dando algún tipo, ya no digamos respuesta, sino una guía, el poder dilucidar los fenómenos globales, como se llama el climático, requiere de este trabajo interdisciplinario. Una de las personas que he encontrado con este espíritu muy, muy, muy bien comprendido es el doctor Rodolfo Acuña, que hoy nos hace el placer de darnos, presentarnos un poco de su conocimiento, un poco porque tiene muchísimo que mostrarnos. Entonces, me da un placer enorme que esté aquí, que haya decidido acompañarnos. Este seminario se organizó entre el Departamento de Estudios Urbanos del Medio Ambiente, el Departamento de Población y la Maestría de Estudios de Población. Entonces, como buenos representantes y también muy entusiastas apoyadoras del trabajo interdisciplinario, tenemos a la doctora Elmira Ibáñez y a la doctora Jexa Bojorquez como moderadoras. Y bueno, eso es lo que van a hablar de mí. Jexa cerrará con comentarios y estará diciendo quién hable y quién no, y que sonríale bien. Y la doctora Elmira Ibáñez nos va a presentar al doctor Rodolfo Acuña. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias por su presencia. Sabemos que esta semana es difícil porque todavía no hay bastantes que hayan regresado de las vacaciones de sembrinas y vamos a culminar con el Maratón Guadalupe Reyes el día de mañana. Así que, bueno. Bueno, a mí me corresponde, tengo el honor de presentar al doctor Rodolfo Acuña Soto, quien es profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es médico cirujano por la UNAM con especialidad en anatomía patológica. Tiene estudios de maestría y doctorado por la Universidad de Harvard en el Departamento de Tropical Public Health y un postdoctorado en la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital Beth Israel de Boston. El trabajo de investigación que realiza el doctor Acuña Soto se centra en el estudio de los componentes geográficos y climáticos asociados al origen, distribución geográfica, estacionalidad e impacto de las enfermedades infecciosas epidémicas. Durante los últimos años ha recopilado información para la reconstrucción espacial y temporal de las mayores epidemias de México para los últimos 1.500 años. Su trabajo incluye una activa colaboración con dendropimatólogos, zólogos, hidrobiólogos, arqueólogos, historiadores y especialistas de enfermedades infecciosas. Sus investigaciones han recibido apoyo del CONACYP, de la Comunidad Europea y de agencias locales. Entre sus proyectos de investigación se encuentran el estudio de las epidemias del México prehispánico y no hispano desde el punto de vista epidemiológico, encuestas seropidemiológicas en habitantes de la Ciudad de México y el estudio de los mecanismos de transmisión de agentes infecciosos en la Ciudad de México. La presentación del día de hoy, Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis, Hambrunas, Guerras, Epidemias y Muerte, Mil Años en la Historia en México, se lleva a cabo en el marco del Programa Estatal de Acción ante el Caño Climático de Baja California. Y sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Acuñizoto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un precioso lugar para trabajar. Bueno, voy a tratar, es difícil resumir 1500 años en un poquito de tiempo, pero voy a hacer como presentar algunas de las facetas más relevantes que he encontrado. Y antes quisiera mencionar, no puedo parar, es más cómodo. La historia es, los historiadores en general han concentrado en la historia de las encargadas de la autoridad social. Y no es que esté mal, pero no me daban las respuestas que yo necesitaba. No me lo he encontrado en un aspecto competitivo, es extensión, intensidad, historia de numeradas, poesía de amigas, situaciones de la autoridad, no me lo he dado. Entonces, no existe esto, no existiendo esto, entonces todo se tuvo que hacer por el principio. De recopilar toda la información original, de sus fuentes originales, tengo 20 años de nuestro. Ha sido una labor realmente muy minuciosa, que ha dado muchas salidas a una gran cantidad de hoyos negros, etc. La idea de esta presentación es que tenemos a los cuatro caballeros del apocalipsis. Conquista, guerra, ambruna y enfermedad. De hecho, es curioso, la conquista trae un marco mongol, con un gorro también típico de mongoles. Este es un herrero que podría ser en ciclos previos en Europa. El ambruna está llevando una balanza vacía como signo de escasez. Y este es el que nos interesa. En las plagas, trae un tridente de nocturno al revés, en un cabrón flaco, es el más delgado. Pero, curiosamente, hambre, sequía, ha sido un eje polar, un eje fundamental en la gran gran edad de México desde siempre. Y han colaborado los cuatro caballeros. Se trabaja en un equipo, y en México es el ejemplo de que hacía ocurrir un trabajo de largo plazo, abarcando toda la información posible, haciendo un gran catálogo y poniéndola en orden, tratando de cubrir todo, ha sido muy sistemático el proceso. No soy historiador, y entonces ocurrir conocí historiadoras para tener las técnicas más adecuadas para capturar información, etc. Esta es la línea del tiempo en México. Básicamente, voy a ir muy rápido sobre el tiempo prehispánico, pero en realidad, este es un grupo de enfermedades... Bueno, en fin, este es un grupo de enfermedades que están reportadas en tiempos prehispánicos y no sabemos qué fue. Bueno, en la época de la peregrinación azteca, hay descripciones de una enfermedad en particular que suena horrible. Es decir, la gente se enfermaba, se les podría lavar la piel de su nombre. Literalmente. Literal. Y esta enfermedad aparece en repetidas ocasiones en México hispánico. Y es más, algunos franciscanos lo describen. Y que recibe la viruela, que se me reviruela, etc. Pero ahí tenemos un elemento importante. Y se menciona en varias ocasiones. Tenemos una cosa espantosa en el tiempo prehispánico. Y unas hemorragias muy interesantes. Una ciudad hemorragica que aparece en el tiempo de la colonia. Y lo vamos a revisar. Finalmente, otros eventos, por ejemplo, que no se han visto en el cuello, son brotes de muerte súbita en adultos jóvenes. En realidad, Chiapas, Oaxaca, la parte de la Nostreca, la parte de Puebla. Tampoco se han visto en el cuello. Ya lo identificamos muy bien. Que son jóvenes. Y el último brote grande fue en 1823 y se apareció. Tampalitis, coches, etc. Y una enfermedad parecida al cólera. Se apareció en Chiapas hasta el 1882. Es el grupo de enfermedades que no sabemos si están en historia abandonadas. Y no sabemos qué fueron. Vamos a empezar. Del año 200 a.C. al 600 en esta era. En esta región, la famosa cultura de las tumbas del siglo, que son estas tumbas que se excavaban en la tierra, en un pozo, y estas en las 100 cámaras entre creaciones en tierro, se adornaban abundantemente con una gran cantidad de cerámicas, y muchos objetos, y todas las figuras humanas tienen una letra para compañía de parecidos. Pero más allá, todo el mundo conoce, y esto es como funciona las figuras, que se apretan en una gran cantidad de civilidades sociales. Tenemos, por ejemplo, madres, dominos, guerreros, esclavos, músicos, etc. De la pareja, etc. De la gran cantidad de actividades, y también en eso, de la gran cantidad de actividades, lo que es impresionante dentro de la comunidad, de la gran cantidad de personas, realmente es un macho que da una de las personas, y estamos hablando de 200 a.C., de 200 a.C., de 200 a.C. para el show de los actores, pero también hay un ejemplo de estructuras muy diferentes, y de las estructuras de los cremos, de la comunidad humana esta, y es un paciente, un trófis, pero lo que nos tiene que decir, es un paciente, para la metáfora, por lo que ellos también tienen la formación intelectual por la metáfora. Hay, obviamente, trataciones con el formato de macacillos, por los colóquios, etc. y muchas lecciones de macacométricas tienen una lepra, lepra y sus hijos. Esas son las características que han recibido en muchos aspectos. Pero, aparecen en las imágenes, en el tipo de patologías, que han recibido en su entierro, son raros que no existen, y no muestran en general que no se han producido. ¿Qué no sabemos si hay una enfermedad que cuenta la letra de Ingeniería? Es decir, eso aparece registrado, hay varias piezas, y estas personas se encuentran en la letra de Ingeniería de Mayer, en el coche de Ingeniería de Ingeniería. ¿Qué lo menciona? El par de Ingeniería de Pinaloa, ¿qué lo menciona? Landa. Este tipo de enfermedades. No se ha dejado. Lo más para poner un intento de enfermedades, es decir, que cada tiempo, al final, van de Ingeniería de Atenas. Es un montón de constantes, de constantes, en el largo de la historia. La historia almerón de la conquista. Se nos ha enseñado que fueron los españoles, que trajeron a Piruelos, también León, la maricela, que fueron el cartón de titulares de la población mexicana, el que desapareció del colapso poblacional, y se fue la parte, o en mucho, aparte de la guerra de la hambruna, a la conquista. Bueno. Este, este, por lo que requiere ser, el patrocino histórico, resulta que, en realidad, la población mexicana, colapsó por los comunes, dos enfermedades, que no se ha dejado por fuera. Es la población de la lucha azul, donde la población mexicana, a la vida de los españoles, que, o si ven entre los 18-25, pero, de todas formas, se han estado en este grano, esa caída, es la sequía, hambruna, y guerra de confusión. Bueno. Aquí las epidemias de la violencia general, de violencia de la acción. Para mí, es 45, que taliza la población, y para mí, tienes que pensar, para mí, es 45, realmente, tenemos, eh, una epidemia, que en el Valle de México, se llegó a los 18-25. Por regla. Es decir, realmente, es como una, que compara con el perro que viene, de pesto, en el hogar. Realmente, la magnitud, afecto fundamental, de la población indígena, de los ciudadanos, casi en nuestro hogar. Repite, en el 76, en donde, hay, un, un colapso de, de la mitad de la población, que en este, ya tiene el centro, certificado, en este, esta es la población, en una escala doméstica, de, de, 160 comunidades, en el centro de México, para, de las, 22, 24, 25 millones de habitantes, para que la gente, es que cada millón de millones de habitantes, es la, es la parte central, de los valles, en el centro de México. Eh, eso mismo. Y por eso, México, en realidad, es un país de justicia. Porque, la población, en este caso, no trata el grado, se conviene, de una población, con poca, por fin, española, y, de otra forma, tenemos, pues, en Guatemala, en el centro de México, y, en el centro de México. Estas, eh, epidemias, están documentadas, pero, de otra forma, esta es una, ortografía, en el centro del siglo XIX, de los, las descripciones, que no serán escritas, en un grupo de cadáveres, porque, por ejemplo, los pacientes, los muertos, parecieron, los franciscanos, y, en gran cantidad, de tal, uno poniéndose, otros muertos, que es una, una cosa, correcta, correcta, la comunidad. Y esta enfermedad, que nos conoció como populistas, de la región indígena, los españoles no tenían palabras, de llamar como general, indígena, del siglo XIX. Entonces hay un cuadro que parece que está en la Tarta de la Cinta de Guadalupe, en donde se ve donde es una oposición del indígena, del indígena, del correte Atlántico, viendo pedido, por ejemplo, como que uno compró una apogación para apagar la psilenia. En el fondo, de la figura, se ven una gran cantidad, de otras especies plantas, con armas, que están en urgencia. Ese fue la psilenia de 1906. 1736, Esa otra idea también es un polizmio, en donde es una voluntad de un panada de nombre y de ser los españoles, más bien un polizmio vestido, y una de las que eran indígenas, por ejemplo, de la ciudad. Afectó básicamente a los indígenas, esto es la gráfica de la población indígena, y la gráfica de los pueblos españoles, para que muchos son los católicos naturales. Hay una correlación muy interesante de la enfermedad. Lo reconocerlo los socios de la enfermedad desde la época de la colonia, es el título de la mentalidad. Tenemos dos enfermedades, dos descripciones básicas. Dos enfermedades, una muy aguda, muy grave, una de las desigualdades de alta mentalidad, y otra más corta, diabática, menos de tal, pero hay una serie de coincidencias. Aparecen básicamente en el periodo colonial. Tienen como manifestaciones que están claras, son el fiebre, elicia, el sagrado y la hemorrágica. Fundamentalmente tratados de todos los pobres. Presidencia por los jóvenes y adultos. Siempre tienen la misma especie geográfica. Nunca se exportó solo al país. Nunca fue en Guatemala, tuvo el pecado, 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 nunca estuvo en Argentina, el pecado. Es muy, muy, muy local. Empezaban desde la primavera, en principios de verano. Solamente ocupa el periodo colonial. Se originaron siempre los valles centrales de México. Desde Oaxaca hasta Valle del México, Valle de Toluca, Valle del Pueblo, Valle de Tlaxcala, Valle de Tehuacán. Los animales no fueron afectados y, sobre todo, asociados a grandes periodos de sequía. Eso vamos a ver. Pero existen diferencias. En el cocoonista la mortalidad es muchísimo más alta que la hematrosaba, mucho más corta, fulminante, de hecho. Un sagrado muy abundante es, el matozáhuatl daba poco. Rash, ausente del cocoonista y presente en el matozáhuatl, y lectericia y todo lo demás eran básicamente cosas menores. Pero realmente hay diferencias en la descripción de los dos tipos de enfermedad. Esa es una de las imágenes del Códice Tereniano Revensis. Y tenemos, son 24 epidemias, tanto de los combinados de Poconista y Matlazáhuatl. Estas son fechas. Y en una de las cosas, si te encuentras, tenemos cuatro gigantes que realmente fueron muy fundamentales, y todas, excepto una, todas asociadas a sequía mencionada en los textos. Escasez, sequía, etc., eso se menciona ahora. Y aquí están las diferencias. Los amarillos son cocoonísticos, los verdes son Matlazáhuatl, son 12 y 12. Vamos a revisar la epidemia de 1976, que está bien documentada. Este es el cuadro que ya he descrito. Por ejemplo, tenemos, hay un censo en 1770 y otro en 1780, la epidemia en medio, y el balance de los dos censos es que el 50% de la población desapareció en un solo epidemia, que duró como año en estos dos años. Y este es el registro de poblaciones hechas por el censo, y con la población del 98% a 5% en la distribución de la epidemia. Tan fue el impacto de la epidemia de cocoonístico en 1586. Esta es la extensión geográfica, hasta el sur de Texas, sur de Arizona, y parte del norte de Nicaragua. Empezando siempre en el antiplano central. Aquí, bueno, para confirmar, tenemos 10 poblaciones en diferentes regiones del país, en la población española antes y después de la epidemia, en el 1070 y en el 1080, el cambio de población, números positivos, la población indígena, los mismos lugares, la población antes y después, con números negativos, incluso hasta el menos 96% de la población desapareció en Pánica. La cuestión de la sequía surge por los comentarios en las descripciones, y nuestros, los que nos vino a ayudar muchísimo son los de los climatólogos, por lo que he hecho una magnífica relación, son muy buenos amigos, y los aboguetes. Los aboguetes son árboles que registran como estaciones meteorológicas. Cuando llueve más, tienen anillos más grandes, son muy sencillos al flujo de agua, y la oxigenación es el ecosistema. Llueve más, tienen anillos más anchos, cuando llueve menos, más degradados. Y hay pinos también, en la parte, este es el pico de guisada, cuando en la última glaciación, todos los canales que se ven de bajada, eran glaciales gigantes, cuando se retiran los hielos, los árboles que ahora vivían en Canadá, en el norte de Estados Unidos, se retiraron junto con las nieves, y esto era una especie de Canadá. Cuando se retiraban, se quedaron pequeñas islitas de árboles muy afines al frío, en la parte alta de la montaña, que sigue siendo frío, en la cana del norte sobre todo, en lo que fueron los glaciales del volcán, y existen unos pinos que son extremadamente sensibles, y están en marrancas difíciles de meter ganado, de hacer talas de bosques, etc. Entonces están ahí, nadie los ha tocado, y han estado en los árboles. Entonces se hacen reconstrucciones de árboles y son muy longevos, además. Entonces, este árbol nació en 1826, y murió por 1915, por ahí sí. Pero una cosa interesante, aquí lo que se ve es un empajamiento de anillos, impresionante. Esto es una sequía multidecadal que ocupó México, y se puede ver una sequía extrema. En 1776, pero dos años antes, tenemos una niña extremadamente delgado. Y bueno, este es el registro del pico de Orizaba, donde se pueden ver las catástrofes históricas, que son registradas fielmente por los anillos de árboles. Y tenemos... Este es un estudio muy bonito que se publicó en febrero del año pasado, en donde se ve una ciclicidad impresionante. Pueden ver las ondas de sequías recurrentes en el centro de México, y donde se ven, vamos a explorar después de la sequía del periodo clásico teotihuacano maya, una mega sequía probablemente involucrada en la desaparición de la cultura maya teotihuacana, la torteca, con el colapso de Tula, la sequía azteca, que hay una gran cantidad de menciones en las reportes históricas de los cronistas, y la sequía, esta es la nueva, la sequía de la conquista. Durante exactamente el periodo de la conquista ocurrió en un periodo sequía horrón o reina. De hecho, Bernal Díaz de Castillo, entonces, habla de escaseces de hambre horribles. Yo no pensaría que era como una estrategia defensiva de los indígenas, de lo que se había considerado, no, que era de veras, era universal, que se había una escasez de alimentos terribles. Y resulta que la sequía del siglo XVI, las dos grandes epidemias en 1845 y 1876 coinciden en una gran sequía que se extiende en toda Norteamérica. Esos son registros de nichos de árboles en toda Norteamérica, y México está incluidos en este ciclo de sequía pan norteamericana. ¿Y qué nos pasó con nuestras enfermedades en el cocolistin y Matlasawa? Resulta que cada, las dos enfermedades tienen señales climáticas características. El cocolistin, ¿se acuerdan del año 74? 76 de la fecha, el año fue el 74, un anillo muy negadito. Aquí está. Este es el año de la epidemia, sobreponemos todas las epidemias del cocolistin, y aquí aparece una señal seca, muy seca, dos años antes de la epidemia. Y Matlasawa es a través. Tiene normalidad o lluvia mundana de dos años antes de la epidemia. No solamente son características clínicas, epidemiológicas diferentes, sino señales climáticas que anticipan a la epidemia. Esto, historias de lo que voy a hacer corta, habla de reservorios animales, roedores, probablemente morciarios, probablemente, en algún lugar en el artículo mexicano. Resulta que en los 1955-56 hubo dos sequías muy grandes en México, ya apareció un brote en los hospitales generales, hospitales de nutrición, un brote de casos de hepatitis fulminante. Cuando uno realiza esos casos, coinciden en la destrucción geográfica, en la destrucción clínica, en los sagrados, exactamente igual que la cuestión histórica y en los años de aquí. Y desaparece también en los 1962 este proceso de hepatitis fulminantes. Entonces, eventualmente se oyen de casos y he visto casos esporádicos, y creemos que estas, lo que sea, siguen en circulación a muy baja intensidad. Esperando, tal vez, no sé. Las condiciones, obviamente, no son las mismas que en México de la colonia en el siglo XVI, son completamente diferentes. Ahora, hasta los más pobres son como los españoles mejor comidos, realmente es la situación realmente miserable para todos. Entonces, es una historia que yo creo que vamos a tener noticias en poco tiempo. estoy trabajando con dos laboratorios buscando. Y, por lo pronto, les puedo adelantar que hay dos candidatos de virus, arena virus, en roedores y en el siglo XVI en México. Y probablemente va a haber más. Entonces, esto se los puedo adelantar. Este tema está muy interesante. Y vamos a ver si podemos resolver el problema del populista y matalizaba. Este es el valle centrales de México, cambiando de canal un poco, para reconocer el impacto de las epidemias. Este es el pico de Lizaba, Malinche, Estasivo, Pocatépetl y Univado, Toluca. Este es el valle de México, valle de Toluca, valle de Puebla, Tlaxcala. Este es el vuelo de Tlaxcala. Este es el vuelo de Tlaxcala, ¿verdad? Ese corredor es un corredor seco donde puede hacer mención más adelante. La ciudad de México, Toluca, el grupo Puebla Tlaxcala, Cuernavaca. Toluca ha sido una ciudad muy estable. Esa es la población de Toluca desde hace 1540, parece. A 1900, de hecho, Toluca era una ciudad chica hasta 1975, más o menos, de repente chica. Ahora es monstruo. Pero en realidad ha sido una población muy estable, en que todos los archivos, toda la mortalidad está registrada tanto en la parroquia como en el panteón civil. Toda la gente que ha fallecido en Toluca está registrada ahí. Porque en un solo panteón durante todo ese tiempo. Por eso se pudo capturar toda esa información. Trabajo. Y se pudo reconstruir. Este es el registro histórico de los documentos de archivos. Y ese es el archivo del parroquia en Panteón. ¿Ok? Entonces se pudieron identificar exactamente cada una, por las menciones en los documentos, de qué es lo que hicieron las epidemias que se han presentado. Ahora ya lo tenemos hasta el 2010. Pero este es el primero que nos interesa. Y tenemos aquí dos epidemias de Copolisim. Dos de 1810 y 1736. Y la Saba, que son los arrajados, que son curvas diferentes, más esparcidas, más anchas, como por ejemplo esta con esta. Esto es como se reporta y como se puede observar en el registro de los archivos. Aquí hay una cosa importante. La cuestión es con el impacto que tuvo, por ejemplo, la epidemia de 1776 sobre la población, en una mortalidad prioridad muchísimo mayor. Ese fue el golpe de mortalidad porque además mató jóvenes. La población se recupera muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque al eliminar una población reproductiva, tiene que pasar generaciones para reponer la población original. La siguiente es la número 9 de la epidemia de Iguela. Son niños, fundamentalmente. Se reponen rápido porque la población adulta joven se mantiene. Y en pocos años recupera la población de niños perdidos. Y aquí podemos ver, el cocolístico de 1813 también tiene un impacto significativo en la mortalidad a este premio. Dura muchos años el efecto. Y si tuvimos 14, 12 epidemias de cocolístico y 12 batlas aguas en periodo colonial, México realmente no creció. Creció muy poquito. De hecho, México recupera a su población prehispánica hasta alrededor de 1940. de la humanidad. Tal fue la magnitud del despoblamiento de México. ¿De dónde viene el cocolístico? Difícil. Pero podemos suponer, y yo cada uno de los más conocidos, de que tiene origen mexicano y es hispánico incluso. Este es el que se menciona. Ese es el ciclo de las epidemias. Y curiosamente, son personas de color amarillo, que te dicen, vomitando sangre, con disentería. Es sangre con... Eso es cariño con sangre. Y ojos rojos. Característica también de cocolística. No creo que sea coincidencia o inspiración del que escribió el ciclo de las epidemias de corte hispánico. Entonces, sí, es el de las epidemias de corte hispánico. Y también cierta... Cierta mención de que es periódico. Teotihuacán, para el año 750-800, ya no había nadie ahí. Son una cultura, como lo saben, maravillosa, realmente súper desarrollada por su época. Desapareció y colapsó, al igual que la de Maya, de estos dos. En un periodo, aquí está por la banda roja, 750-900, se acabó todo. La actividad arqueológica es impresionante. Es decir, los actores se escavan, encuentran maravillas y después de un estrato, nada. Y se cambia, y nada, y nada, y nada, y nada. O sea, eso fue. Desapareció. Después hay un poco de actividad mínima, mucho más primitiva, mucho más difumasis, pero nada parecido al periodo clásico. ¿Y qué resulta? Que hubo una mega sequía en el periodo del colapso mayas de Iguacano. Se ha instalado este periodo gigante. Este es por estudios de sedimentos de lacustres en el centro de Iguacano, en el lago Chichacarab. Y resulta que otra epidemia, más fuertemente incluso dos ondas de sequía profundísima, multe de canal, que no hay sociedad que aguante, ocurrió en el periodo del lago. Pero aquí hay una cosa interesante. Hay un tipo... La única evidencia que tenemos de esto, que hace suponer que fueron epidemias, probablemente parte del complejo del colapso cultural, es de que cuando la gente tiene sangrados, como en cierta enfermedad semia, escorbuto y otros sangrados, que sangra en forma masiva, hay un sangrado que se interpone entre el hueso y la membrana, o el óseo, son sangrados superiósticos. Si la persona sobrevive, este sangre calcifica, y estos restos de huesos con sangrados superiósticos calcificados, ocurren en dos periodos en el México, en toda la historia de la osteología mexicana. Siglo XVI, con Islema Tlazáhuac, de toda la periodo colonial, y periodo mayo-tutubocano. Son los dos periodos en los que se encuentran abundantemente estas poblaciones. Es decir, en el siglo XVI, en el periodo colonial, tenemos descripciones de la epidemia, tenemos cuantificación de la decaeneta de la población, y tenemos los sangrados. Y en el siglo VIII-IX, con el colapso de Mayenta Tlazáhuacán, tenemos el colapso poblacional, tenemos sequía, y la única evidencia que tenemos sangrados son los restos con sangrados superiósticos. Puede ser. Pasando a otros, este es el evento Baja California, esto tengo que preparar un menú norteño. Este es interesante. Esto más habla de la conectividad, como un eje central, la conectividad humana en la expansión de transfecciones. Esa es la cronología de la creación de las misiones en Baja California. Desde la primera, en Loreto, en 1697, donde llegan los jesuitas, después la secuencia de misiones, después son la secuencia de epidemias que afectaban a la población indígena. Y empiezan exactamente al mismo año. El mismo año que empieza la primera emisión, aparece la primera epidemia. Curioso, para entonces, para 1697, ya México estaba colapsada. Hacía mucho que estaba colapsada, serampión, pocolística, ya había pasado todo, toda la primería alta, Sonora, Sinaloa, habían sido arrasadas completamente, también. Pero, las cálizuras se mantienen intactas, con colapsión muy estable, muy sana, porque todos eran nómades. Y había muy poco contacto entre diferentes grupos. Entonces, si hubiera llegado la viruela, afectaba al grupo costero, o el que tenía contacto, pero un poco más. Y entonces, por el momento que los congregaron las misiones, abrieron los caminos y entraron los caballos, es el resultado opuesto. Es decir, este es el periodo de misiones, y ese es el periodo de colapsión, de colapsión emocional. Salampión y viruela fueron los que hicieron el trabajo. En forma repetida, ya para 1912 quedaba un puñado chiquitito de indígenas. Esto ya prácticamente se disolvió, la población española. Estos son los estimados de población desde los primeros exploradores. Y después hay otros por acá. Pero esto es realmente lo importante. Esta es la conectividad. Y esto es lo que sirve como modelo de enfermedades emergentes en las que no tenemos ninguna inmunidad. Enfermedades nuevas, transmitidas del humano a mano, y por aerosoles. ¿Sí? Estilosars, etcétera, etcétera. Esa es la aportación de... Que sí, existe. Y sí puede ser real. Que siempre es una fantasía de todas las cuestiones de enfermedades emergentes. Pasamos al Tifo. Un grabado de José Guadurico Posadas sobre la epidemia del Tifo. Nos resulta que, igual con anillos de árboles, estas son todas las epidemias del Tifo, en el Valle del México, las históricas, las grandes, las terribles, etcétera. Y todas coinciden en la epidemia con los daños secos. Y en este caso, por migración del campo de las ciudades, donde la gente se asignaba, llegaban mercados, plazas, etcétera, parques, se asignaban, dormían en una gran cantidad de gente de todas las edades, entonces, no se bañaban, no había agua. Entonces, el Tifo pegaba, que no se había estado así. Incluso ya por sequía, no solamente por cuestiones ecológicas, sino por vacinamiento. Y cuando ya, esta era de 1915, fue la peor, y una epidemia espantosa en la Universidad de México, todo el Valle del México, de Tifo, en una época de guerra, y sequía. Entonces, el Tifo, los caballeros de la muerte, la apocalipsis, trabajando juntos, sequía, esta guerra, y etcétera. Esto es así, nomás para mencionar, muchos de los levantamientos indígenas, en la guerra del Mixto, 1543, el gran levantamiento de Peruan, y muchos de los grandes levantamientos indígenas, están asociados a sequía. Tres años consecutivos de sequía, todos bajaban, desesperados, a robar, secuestrar, loco afuera, para tener dinero y alimentos. Es decir, la historia, como uno lo presenta, es que estaban lojos de regresarla como furia completa a las poblaciones españoles, lo que pasa es que los pueblos tenían años de sierra, de sequía, y los levantamientos eran, como querían, realmente, eran desesperados. Entonces, la cuestión de, y esto es un trabajo, que estoy haciendo con Jordina Enfred, de la Universidad de Nottingham, que ha trabajado mucho, este, Chihuahua, y Sonora, y tiene muchos datos, tenemos anillos de árboles, y todas las documentaciones, también, del norte, del noroeste mexicano. y pasamos, más adelante, este es, 1910, 1921, el, influenza, de 1918, el efecto de ese, tan poco estudiado, pasamos, la tormenta de influenza, nadie volvió a ver, en 1918, lo más de pasadita, y todos los hacen, en Estados Unidos, tenemos un colapso, por el 5%, por el 4% de la población, de ascenso a ascenso, aquí van a incluir, la revolución mexicana, por supuesto, el resto, pero de los estimados, tenemos que, en realidad, lo que se llevó, la gran, el gran número de habitantes, de México, fue la influenza, no tanto la revolución, ni la bruna, ni el tipo, fue la, 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 la influenza. Esto nunca, mortalidad, por entrenar, respiratoria aguda, y frente al grupo de edad, tenemos un tipo, y esto se da, pero una de las cosas interesantes, es que nosotros tenemos, el record mundial, de mortalidad, del peor escenario, de influenza, histórico, la primera línea, es Aguascalientes, con 11% de la población, muerta, en la epidemia de influenza, en 1918, y, el total, es decir, los americanos, bueno, lloran, por el 0.5%, de la población que perdemos, el 5%, en 12 semanas, ahora, les voy a pasar una secuencia, este, influenza, es un modelo muy interesante, porque, es una, enfermedad, remitida del humano a mano, área solizada, al que no tenemos inmunidad, se propagan rápidamente, es fácil de seguir, hay mucha información, etc. Entonces, potencial de enfermedad emergente, es muy interesante este modelo. Entonces, aquí tenemos, los mejores datos, de influenza, curiosamente, no son los últimos, son de los años 60, o del porfiriato. Este es, la, la, la tasa de mortalidad, por influenza, de 1963, y voy a presentar una secuencia, de, 63 al 71. Entonces, tenemos, 63, van, y vamos a abrir los estados, que son afectados. siempre son los mismos. Siempre son los mismos, y esta es la epidemia, igual a este corredor, así, central acá, eh, epidemia del 18, y, la realidad del 19, 2009, más o menos, es el principio de la epidemia, y esto es por lo siguiente, si se fijan, estas son las tierras bajas, las más verdes, donde pagan las nubes, y esa es la parte central más seca, es el famoso corredor, de los valles, es el valle de, es de Huacán, valle de Oaxaca, sí, y en esta región es más seca, y resulta que la transmisión, ahora él sabe que, la transmisión de, de influenza, está asociado, a eso estacional, porque es la época seca, de México, mucho de nuestra América, porque la transmisión de influenza, se hace más eficiente, en la época seca, porque cuando alguien estornuda, por ejemplo, en un ambiente húmedo, las gotas, le caen rápidamente, no se deshidratan, y caen rápidamente, el famoso área de circulo de los metros, en cambio, en un ambiente seco, se deshidrata rápidamente, se hacen partículas chiquititas, flotan, y llegan a distancias maracas, y el proceso de infección, es mucho más eficiente, por eso estacional, y además, todas las enfermedades transmitidas, por aerosoles, como viruela, sarampión, rubiola, todas estas enfermedades, son estacionales, y siempre vienen a otoño, invierno, y se movieron, y muchas de ellas también, en la primavera, entonces, por eso, por la transmisibilidad, lo eficiente de la transmisión, y resulta, que, este, estos son los estados secos, es decir, la patria, esos son mil metros, raya amarilla, las rafas son los mismos, esa es la población de México, cada punto son 25 mil, entonces, la mayor parte de la gente vive, obviamente, lo dicen todas, hicimos, aquí en Tampico, en Cajunico, en Tijuana, en Tijuana, en Tijuana, etc., 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 y, ese es el corredor, ya reconstituido, con la cepillera, con los datos, estos, son, son, este, del mismo clima, sí, temperatura, humedad, etc., etc., para este corredor seco, en México, que es el corredor central, de la, de la, de la epidemia, de las, este, de la influenza, este patrón, ya desapareció, desde el 71, años que cambió, y ahora ya se metió, a Valle de México, y esto es porque, las ciudades, en realidad, se han hecho con desiertos, ahora se hace mucho más, un poco urbano, porque, eh, la Ciudad de México, es, cuando uno lo ve en realidad, es una gran plancha, de concreto, de hechos, y, y funciona realmente, como un desierto, entonces, los ambientes urbanos, son mucho más, favorables, para la tradición, y probablemente, otros, no ser realizados, entonces, eh, bueno, y ahora vamos a, llegamos al, al presente, las determinantes, que tenemos ahora, es eso, aparte de las históricas, eh, México es un país muy complejo, eh, tenemos varias variables, en la población obviamente, actitudes, ha sido una cuestión central del clima, fundamentalmente, este es, eh, igual el mapa que tenemos, la tierra baja, más caliente, la parte más fresca, más seca, etcétera, entonces, tenemos, el dengue, y el dengue hemorrágico, obviamente, por los estados de la periferia, más afectados, y estos son estacionales, por calor, en una institución muy clara, si, territorial, del dengue, y la intensidad del dengue, y dengue hemorrágico, y para los ínimos, lo que se diga también, la altitud, el clima, son fundamentales, en este tipo de problemas, que son permitidos por mosquitos, y otra de las variables, muy importantes, es, eh, la pobreza, este es, el mapa de Coneval, este es, el centro internacional de, el mejoramiento del maíz, eh, a nivel municipal, a nivel de comunidades, localidad, son comunidades pobres, este es, a nivel municipal, entonces, claramente, la Sierra de Puebla, Chiapas, la parte de Oaxaca, el norte de Nayarit, la sierra, entre el blanco y Sinaloa, son, y estos a nivel estado, ¿sí? ese es el patrón, de pobreza, en México, ¿ok? pobreza, pobreza alimentaria, sí, muy, muy básica, y tenemos un grupo de enfermedades, que mapean, paralelo, a la pobreza, que son, básicamente, frases infecciosas, entonces, de tricomoniasis, por ejemplo, la nutrición, va pegada, a la pobreza, Shigelosis, es, básicamente, réplica, y Yardiasis, Amidiasis, es muy, muy semejante, el mapa de Amidiasis, con el mapa de pobreza en México, son, estos son para el 2008, entonces, tenemos como una variable importante, la pobreza en el tipo, y distribución de enfermedades en México, ahora también ha habido cambios, estos son, la mortalidad, aquí tenemos la tasa de mortalidad, ¿sí?, por, por 100.000 habitantes, por niños de menos de 5 años, en mortalidad, y los estados de norte a sur, y vemos que las, las tasas han bajado, realmente, ya se hacen mínimas, o no mínimas, pero sí, han cambiado dramáticamente, sobre el curso del tiempo, año con año, y esto es por, por meses, entonces, ve perfectamente la estacionabilidad, de la diarrea, en verano, ¿ok?, y aquí tenemos, las, como eran, en el 79, eran picos, en verano, y se han hecho, más bajo, la mortalidad ha bajado, y aparecen los picos en invierno, que ahora corresponden al coronavirus, o sea, ha cambiado, el perfil de, de la diarrea en México, diarrea infantil, a nivel nacional, y resulta que, también hay una temporalidad diferente, tenemos, este es el, el, el corrimiento, de año a año, y esto es, cuando empieza, la época de diarrea, empieza en el Instituto Federal, y de ahí se expande, una onda central, hacia el norte, hacia el sur, este y oeste. no es que, los mexicanos, sin las diarrea, o causen algo general, en particular, lo que pasa, es de que, la época de calor, en general, en la Ciudad de México, es abril mayo, y en tierras bajas, es, julio, agosto, y es el calor, el que, realmente, lleva, la onda de, de diarrea infantil, es estacional, si, lo que pasa, es que, el calor, es, correctamente, diferente, en México, y es por eso, que hay una distribución, sobre el tiempo, estacional, de año a año. Y tenemos, también, en términos de tendencias, tendencias, eh, obviamente, hay muchas veces, que van a la, a la baja, son más significativas, nuestro, este, amigo, la chigelosis, un gran horrible, los estados, fundamentalmente, de niños, todos los estados, van a la baja, cada línea de arriba, representa un estado, es la morbilidad, en lugar de casos nuevos, y, mortalidad. Francamente, descenso, la chigelosis, lo mismo podemos decir, para la miasis, esta es la totalidad de pobreza, obviamente, tenemos, todos los estados, hacia abajo, y, la mortalidad, va a ir hacia abajo. Ok, buenas noticias, y, bueno, tenemos, tenemos un efecto, que está muy importante, de que, hay un grupo de enfermedades, que, bajaron y se estancaron, y se resiste, en las regiones pobres, y no bajan, como que, ya mucho de la pobreza, en el país, está concentrado, en ciertas regiones, y, no hay gran cambio, en los últimos años, obviamente, la que más mata, es la desnutrición severa, color verde, y, francamente, ha tenido muy poco cambio, en los últimos años, lo mismo, que tuberculosis. Hubo un, defenso histórico, esto puede ir hasta muy lejos, y puede ser altísimo, esta parte de la curva, pero, realmente, se ha estabilizado, y de hecho, con periodos, donde está el 94, acá está, este brote, está asociado, probablemente, a la recuperación del 94, y esperamos, también, es decir, hay una relación, muy interesante, entre, rebotes, de la tuberculosis, y este, desempleo, sobre todo, pérdida de seguridad social. Y esta es la otra parte, tenemos, esta es la, tenemos, estas son como, unas 80 causas de muerte, las principales, todas están acá abajo, pero, en realidad, las que están, realmente, subiendo de una forma, acelerada, inclusive en México, son diabetes, enfermedad, enfermedad, agudas. Obesidad, no está incluido, porque no hay datos buenos, no encuentro, no encuentro, no encuentro, este, los existen, aún la, 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 lo que vamos a ver, en realidad, también tenemos, una gran cantidad de enfermedades, que van a ganar alza, por causas, completamente diferentes, no infecciosas, todo el mundo sabe, y, con predominio del norte. Este es diabetes mellitus, este, son, y es un patrón muy diferente, al de las enfermedades infecciosas, como diabetes y chiguelas, son del norte, con tendencias, en número de casos, todos estados, y esta, es una gráfica que, lo tenemos en 1222, aquí hay un cambio de nomenclaturas, pero en realidad, el pico, la velocidad, el incremento del número de casos, es, es mortalidad, es mortalidad, número, la mortalidad por diabetes, está verticalizando entero, aquí hay una cosa muy interesante, eh, estamos en un problema grave, y va para peor, a muy rápido, de una forma muy rápida, eh, pero esto empezó desde los, desde cuando, esto es un proceso paralelo, a la industrialización en México, en realidad, esto, realmente, en cuanto aparece la edad, la clase media mexicana, aparece la diabetes, es decir, eh, es un proceso muy interesante, lo que yo, pienso, es que, en realidad, es un proceso muy complejo, que dura mucho tiempo, y va a tardar, y va a ser muy difícil de funcionar, porque con esto van, infartos, este, eh, hipertensión, este, coronaria, este, inflexia renal, una gran cantidad de diabetes, todo complejo, eh, basado en, sobrepeso, una cuestión de, de tipo, eh, de hábitos, elementicios, lo que pasa es que, es en este periodo, cuando la, la medicina, la medicina, la, 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 la cocina mexicana tradicional se pierde, si, es decir, los aztecas, hicieron un, bueno, todo el tiempo, es un milagro, realmente, una cosa muy interesante, más que, domesticar el maíz de frijol, como aztecas, que no nos han presentado, en realidad lo que hicieron fue, y, esto ocurrió también en China, en India, en Perú, en muchos lados, es, equilibrar un sistema, la milpa, es realmente un, un sistema ecológico, sustentable, de, altísimo rendimiento, que, es, eh, esta mezcla de maíz y frijol, pero va incluida la calabaza, el tomate, el chile, el burlacoche, el epazote, es decir, una gran cantidad de cosas, que se trajo por muchísimo tiempo, y, formó una, conformó una dieta, ¿sí?, el centro de una dieta, muy estable, perfectamente equilibrada, con la actividad de las personas, ¿sí?, por miles de años, fue lo que se logró en realidad, y en el momento que se rompe esto, y se empieza con una, alimentación forzada, de tipo industrial, nos despegamos, y esto es, en cuanto más se ha industrializado, y más se ha, transformado, sin ninguna, vaya, este, respuesta a un sistema, biológico, o equilibrio, es sencillamente, una, una dinámica, económico fundamental, esto es, las consecuencias son, son obesidad, y todo esto, que tenemos. Entonces, realmente, es un problema mucho más, mucho más profundo, mucho más estructural, cáncer de mama, también, básicamente, del estado del norte, y esta es, la tasa de mortalidad, por cáncer de mama, en México, en el nacional, o para arriba, hipertensión, hipertensión también, este, la mortalidad, de mama para arriba, una forma rápida, eh, hepatitis C, es una de las, una de esas que tomé, tenemos, esa, guaya, ocre, guaya, arriba, es, tenemos un problema, con este, con hepatitis C, un ascenso rápido, neumonía, ha cambiado, ha cambiado la geografía completamente, y se ha hecho norteña, eh, eso son, aunque no se estable, y aquí hay una cosa interesante, que todo lo entiendo por qué, eh, muchas, hay un patrón muy particular, en enfermedades, en el domicilio sexual, estas son, el herpes cintal, vea, por ejemplo, las Bacalifornias, Tamanipas, Guerrero, este, Tabasco, y Campeche, y, hay un patrón muy repetido, por ejemplo, entre herpes cintal, y Gonorrea, son mapas casi idénticos, si, eh, chancroide, este, y displasia, que es por, por, tienen un semejante pb, como regiones particulares, y todavía no entiendo por qué, si, reportan de formas, este, una, ya para despedirnos, cambio climático, hay nuevo foco, estos son los estados, típicamente, que reportaban, el mechmaniasis, en todos los textos, etcétera, y hay un foco conformado, ahora ya, que ya está establecido, en el norte de Sinal, en el norte de Nayarit, y Sinaloa, la hechmaniasis, ya establecida, eh, no sabemos por qué, y, en el final de Chagas, viene un ascenso, en un grupo de estados, históricamente, no ha aumentado la extensión, pero en los estados donde ocurren, está subiendo, por, obviamente, por, una mayor, de, este, de la chinche, o, este, urbanización, o, no saben, cómo es el asunto. Bueno, el asunto es, este, que el mundo no se va a acabar, tampoco, este, es un grabado de, este, José Guadalupe Posada, en que anunciaban el fin del mundo, el 14 de noviembre de 1899, a las 2.45 de la noche, el momento no se acabó. Son, este, algunos, eh, este, colaboradores de todo ese trabajo, por tantos años, y, muchísimas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, doctora Acuña, una, eh, plática muy interesante, quiero comentarles, que yo, era fan del doctor Acuña, desde hace algunos años, que me tocó, oír una conferencia suya, en el Instituto de Salud Pública, y que también fue, fascinante como esta. Eh, bueno, antes de, de empezar a, dar la palabra para comentarios, o preguntas que tengan, quisiera aprovechar, que tengo el micrófono, para comentar, que una de las cosas, que me gusta muchísimo, del trabajo del doctor, es, eh, como esta aproximación, e intentar hacer, gran teoría, de la relación, entre las epidemias, y el cambio social, el cambio climático, los procesos históricos, ¿no? Creo que, eso es algo, a lo que muchas veces, no nos atrevemos, como que nos quedamos, en pequeñas asociaciones, entre variables puntuales, y me parece muy, muy interesante, este intento, de ir agrupando, diferentes puntos de vista, aspectos, de, de diferentes disciplinas, para llegar a conclusiones globales, acerca de cómo se relaciona, la salud con la población, en muchos sentidos, entonces, bueno, pues, muchas gracias al doctor, y, no sé, quién quiere, hacer algún comentario, tomar la palabra. Respondo a este comentario, es muy interesante, porque, yo creo que el hecho, de que no soy historiador, no soy antropólogo, no soy arqueólogo, no sé nada de historia, me hizo ser muy humilde, en el sentido de que, encontré información, y no pretendía saberlo, ni interpretarlo, este, yo vengo de un campo, de biología molecular, literalmente, entonces, y entré en esto, por enfermedades emergentes, entonces, este, pues, fui y pregunté, y fue como fue encontrando, este, colaboraciones muy, muy, muy sólidas, muy buenas, de gente que realmente sabía, y fue como se fue, pero, entonces, yo creo que la actitud de humildad, de, este, de, pues, no sé, aunque quisiera, no pretendo saber, este, aunque, y yo creo que es el aspecto más importante, y la segunda es, realmente, yo creo que, la colaboración es, es fundamental, fundamental, y, la colaboración, en, en buena fe, vaya, este, eh, para eso los americanos, son, son, son maestros, realmente, he encontrado, realmente, unas respuestas, impresionantes, y, y se puede llegar muy lejos, realmente, en, en colaboración, y se hacen amistades de toda la vida, además, además, nos hemos divertido, en trabajo de campo, fenomenalmente, también. Bueno, alguien que quiera, doctor, bueno, a mí, debo decir también, que estuve fascinado, doctor, por la, por la, la, la plática que nos dio, este, eh, son cosas que, estamos, a veces pensando, pero, francamente, es, eh, la primera vez que veo una cosa como esta, empieza la explicación, desde luego, por mi ignorancia, de estas cuestiones, pero, es fascinante. ahora, una de las cosas que, yo quisiera preguntarle, en realidad son varias, es que, bueno, ya vimos una historia, y, de alguna manera, tiene sus terrores eso, ¿no? hay cosas que usted decía, o gráficas que ponía, unas estatuitas, que, pues, me empezaba a dar comezón, entonces, este, se siente, lo que debe haber sido aquello. eh, eh, la pregunta que tengo es que, en, en estas cosas, eh, uno, pues sí, es interesante revisar la historia, pero, lo que nos preocupa es el futuro, y uno se pregunta, pues, cuando nos llega, una epidemia de ese otro tipo, y de qué tipo va a ser, cómo va a ser, en sus gráficas, eh, cuando menciona, el incremento de las enfermedades isquémicas, o la diabetes, ah, me pongo a pensar, en esta cuestión, de las, eh, causas, incompetencia, ¿verdad? porque, como hay, causas de tipo, eh, viral, o, de hábitos de salud, o de higiene, o la medicina moderna, que las han combatido, entonces, este, ya eso no nos mata, a veces ni siquiera nos enferma, pero de algo nos vamos a tener que morir, y entonces, parte de la explicación, es que, con la sobrevivencia, pues, tenemos que, estamos dando más, más oportunidad al cáncer, o la, la diabetes, y, aunque la diabetes, obviamente, tiene todas las explicaciones, que tienen que, este, que usted menciona, de la nutrición, este, entonces, eh, eh, y lo del cambio climático, eh, pues, es otra cuestión, pero, no mencionó usted nada, acerca de, de las cuestiones nuevas, de, de contaminación, por ejemplo, sí, que, que, quizás, puede pasar algo de eso, con el, con el, en el futuro, y ahí hay que aprender otras cosas, estamos aprendiendo a, a, este, a, a comer mejor, o a cuidarnos más, este, no de todas maneras, recogí galletitas, estas que has dado diabetes, que están aquí afuera, si, pero, hay, hay, hay otras cosas que hay que hacer, con este cambio climático, y esto, una de las cosas, que yo siempre me quejo aquí, con Gaby, a veces lo compartimos, en una reunión como esta, nos cierran las cortinas, allá adentro no lo piensan, nos cierran las cortinas, si las hubieran dejado abiertas, apagan las luces, de todas maneras vemos la pantalla, pero ya es un hábito de cerrarse, verdad, ya no importa si es de día o de noche, este, ese tipo de cosas, este, que, que, alguna vez, son peligrosas, no son peligrosas, ahora si habla mucho de eso, no, de tratar de no, este, de no deteriorar el medio ambiente, porque nos puede llevar a problemas, incluyendo estas cuestiones de las sequías, es, tener las luces, estas luces encendidas, y aquí encerrados, es un riesgo de sequía, si uno relaciona ciertas cosas, entonces, este, son el tipo de cosas que, que se me ocurren pensar, hacia futuro, nada más, verdad, es, y perdón por... No, si, si, entiendo la razón, el futuro es la palabra, eh, que podemos sacar de todo eso, de cuestiones de futuro, y bueno, lo que podemos empezar a ver, es que, hay sequías cíclicas en México, y es probable que estamos entrando en un periodo de sequías, otra vez, es decir, de hecho, creo, estoy convencido de eso, de que va a ser, y va al norte del país, va a ser muy afectado desde luego, terriblemente, eh, uno, dos, hay una cosa muy interesante, eh, hay, es decir, a cada, a cada periodo de tiempo, corresponden enfermedades diferentes, y por motivos diferentes, es decir, las plagas de ahora son, este, son autogeneradas de alguna forma, por, por cuestiones de conducta, por cuestiones de hábitos, y aquí hay una cosa muy importante, eh, en las próximas, se estima que en las primeras generaciones, en los 30, 50 años, la, edad promedio de los mexicanos va a bajar, son las primeras generaciones mexicanas que va a tener a bajar, sencillamente por, porque va a llegar a un nivel de saturación, en los niveles del sistema de salud, este, hay que ver los, los registros, por ejemplo, del registro civil, del día a día, eh, espanta, espanta en el número de infartos y número de diabéticos, que es uno de cada tres, realmente, y es el principio, de una onda, ola generacional, que se apunta con la, con la curva demográfica, todo este grupo de jóvenes, que ahora son jóvenes, y adultos jóvenes, que van a entrar, todos juntos a la vejez, esto va a ser una catástrofe, en realidad, ese es el principio, de lo que estamos viendo, ese es nada más el principio, en realidad, eh, y son, esas cuestiones, eh, eh, ahora, en cuestiones de clima, y asociado a esto, también hay muchas cosas, eso es por un lado, por otro, por ejemplo, en Tabasco, hay una gran cantidad, este, hay un, este, un sin áreas, que son unos parásitos, que se transmiten por gusanos, que se metan por la piel, en terrenos lodosos, eh, asociados, este, excretas humanas, hay picos, asociados a las, a las, a las inundaciones, es decir, la inundación, acarrea gran cantidad, de material lodoso, con larvas, y los picos de enfermedad, aumentan, y también aumenta muchísimo, este, enfermedades con hongos, algunos bien muy raros, y muy graves, es decir, prácticamente cualquier, eh, evento, abre la ventana, algún patógeno, para entrar en, en la sociedad humana, es decir, es, depende del, de, es decir, patógenos hay por todos lados, y de muchos tipos, y de transmisiones de todas formas, es decir, depende de la sociedad humana, que es lo que haga, que permite, y da ventanas, apertura, es decir, si ponemos agua, agua sucia, pues va a entrar diarrea, portabilizados, portamos eso, pero abrimos otras, o si no es SIDA, y si no son por aerosoles, y si no son por, nunca estamos, y si no, sólo va a ser obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, etcétera, es decir, en términos de enfermedad infecciosa, lo que tenemos, hay un, hay un, es decir, hay un, tenemos un grupo de gente, que estamos convencidos, de que, eh, nos va a parecer algo, estilo SARS, pero, más malo, eh, hay, 50 mil especies de, 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 de mamíferos, de los cuales, hay un promedio de 20 virus, endógenos de cada, así como nosotros tenemos, virus estrictamente humanos, como estarampión, este, virus, este, humanos estrictamente, hay de perros, de gatos, de caballos, de, este, de conejos, etcétera, etcétera, y se estima que alrededor de un millón de, de virus, de mamíferos nada más, murciélagos, conejos, este, roedores, etcétera, y que, los últimos eventos de enfermedades emergentes han sido estos precisamente, enfermedades de aves, por ejemplo, en el caso de influenza aviar, ebola, jantavirus, este, nipa, gendra, este, un montón de virus nuevos, muchos de ellos, reservorios animales, que están brincando por la zona humana, por el deforestación, por el consumo de animales, por la gran conectividad humana, por, este, todos estos factores se agregan, juntan, y realmente estamos haciendo un hotel, de que nos va a brincar algo, es imposible pensar otra cosa, y que hemos corrido con suerte tal vez, pero, y por muchas cosas tal vez, que no sabemos bien, pero ahorita, yo creo que la, la intención, es buscar, nuevos patógenos, patógenos, ya existentes, que pueden brincar a la especie humana, y muchas veces acá, hay, reportes calofriantes, de, que realmente el virus, de la influenza aviar, con cinco mutaciones, cinco, cinco mutaciones, se puede hacer a realizar, a aerosolizar, el producimiento físico en humanos, es realmente, yo creo que, estamos, generando un escenario, nunca antes visto, en la, en el planeta, estamos haciendo, un, una mezcla de cosas, eh, que se ve conservado por, por, por todo el tiempo evolutivo, entonces, estamos acelerando muchas cosas, inhibiendo otras, este, cambiando todo tipo de cosas del lugar, eh, hay una cantidad enorme de plagas, fue una reunión, este, hace un año, este, en Yale, en donde invitaron a, mucha gente que hablaba de catástrofes, todas las catástrofes, horribles del mundo, de toda la historia, bienvenidos, lo que está pasando, por ejemplo, con vida silvestre, es, es, es catastrófico, con focas, con aves de, del sur de, este, de Chile y Argentina, con virus ecuatoriales, que están bajando por cambio climático, por, por, porque las aves ya tienen más rango de este, de, de Ecuador, ya se pueden bajar más, abajo, más cálido, entonces, ellos acarrean un cierto tipo de virus, en este caso, son unas epidemias pavorosas, es un pox virus, parecido a la viruela, viruela de aves, el monkey pox, este, un brote de, de un virus también, pariente de la viruela, en África central, en humanos, que están empezando a ser, este año con año, en niños sobre todo, es decir, una, una enorme cantidad de, de, no se digan, plantas invasores, o resistencia, este, por ejemplo, a fungicidas, en el caso de la papa, es decir, una, el, vaya, el espectro es mucho más que salud humana, es decir, de hecho, esto, esto viene a una cosa muy interesante, el concepto de un mundo, una salud, de que no podemos entender la salud humana, sin entender un mundo sano, equilibrado, vaya, de alguna forma, entonces, la, la salud de las jirafas, y la salud de los espontamos, también nos involucran nosotros, tarde o temprano, este, en un sistema, eh, eh, organizado de esa forma, de forma, desde el punto, desde el tiempo de la evolución, entonces, eh, en realidad, eh, yo creo que el, el problema es mucho más complejo, mucho más, eh, con muchas más variables, y yo creo que ahí es donde realmente, la cuestión de trabajo multidisciplinario, no es, este, interesante, bueno, etcétera, sino es fundamental, es importantísimo, es en defensa propia, vaya. Doctor, muchísimas gracias por su plática, la verdad, que es muy interesante, algo que, que he notado, muy cercanamente, con nuestros estudiantes, aquí en la UBS, en la Escuela de Medicina, cuando inicio mi clase, siempre, empezamos hablando, de microbiología, y empezamos hablando de interacciones, y les cuesta muchísimo trabajo entender, cuando les hablo, por ejemplo, de los roedores, o de los murciélagos, y empiezan y, profe, pero es que, en realidad, hablar de, a mí, ¿de qué me sirve hablar de, ese tipo, no? de, este, no voy a ser mastozólogo, no soy biólogo, no quiero ser, y, les cuesta mucho trabajo, siempre creen, o sea, cambiar esas mentalidades, a pesar de que son tan jóvenes, es muy difícil, muy, eh, involucrarlos, ¿no?, en esas áreas de la medicina, de la conservación, o de cómo debes tú, eh, visualizar tu entorno, para entender qué va a suceder, o qué ha sucedido, y, la verdad es que, al final de la clase, al final del semestre, se quedan así como, porque incluso, desde la forma de muestrear, ¿no?, al final, cómo obtener, eh, cómo, eh, analizar esa interacción, o tener un patógeno, más el ambiente, eh, no, les cuesta mucho trabajo, es realmente, el preview de la salud pública, ¿no?, en realidad, y de cómo, el día de mañana, ellos van a poder, eh, entender, estos mecanismos, y aparte, cómo solucionar problemas, que eso es algo que, le ha costado mucho trabajo, yo creo que a nuestros, estudiantes, en las universidades, de entender, de, de analizar, de ser analíticos, y, no solamente leerse un libro, ¿no?, y decir, ok, ya, 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 que lo que yo voy a hacer salud pública, sino, esa parte, y cuesta mucho trabajo, creo, el personal, me ha costado mucho trabajo, cambiarles ese, ese, bueno, los grandotes también, no, no, no los estudiantes, otros dos comentarios, y luego, los respondes todos juntos, ok, 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 Juan Manuel, sí, gracias, buenas tardes, muchas gracias, a todos, ahorita que mencionó el caso, de las inundaciones de Tabasco, pues, eh, me he hecho la idea, la duda, es que si dentro de estos datos, podemos distinguir, esos picos, que hay que se relacionan precisamente, con eventos, que no necesariamente son, son presentes cada año, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, de inundaciones, por ejemplo, en México, o del penúmero del niño, 83, 93, 98, 95, inundaciones de Tabasco, 2008, 2009, esos datos obviamente a nivel local, se disparan, de acuerdo a ciertas enfermedades, nosotros, en tecnología, pero me imagino, que localmente, son muy importantes, por ejemplo, en Guajaca, y si graficamos, a nivel estado, como lo que dice, no sé si no, por ejemplo, los grados de marginalidad, a nivel estatal, si lo graficamos, a nivel país, coinciden, coinciden mucho, las zonas de impacto, los huracanes, por ejemplo, en las inundaciones, con aquellas horas, que son también más, con los grados de impacto, por ejemplo, mi pregunta concreta, si los datos no se presentan, en esta presentación, podemos distinguir, estos ticos, entre, no menos, que no necesitan, entre cada año, sino cada, seis, cada ocho años, o no son representativas, a nivel nacional, porque los datos que presentan, son nacionales, entonces, ¿cómo podemos, hacer énfasis, quizás, una, deformación, de los desastres, de los impactos, en la salud pública, cómo, llamar la atención, sacar estos extractos, de alguna idea, de esas gráficas, y presentárselos, a tomar las decisiones, por ejemplo, y llamar la atención, de que, ok, si no es cada año, porque ustedes, si cada, tres, cinco, seis años, nos dan, esas gráficas, que usted tiene, o es necesario hacer, más locales, o más regionales, para ver, esos pisos, que se vuelven, gracias. Tenemos una, por allá atrás, doctora. Sí. Que la, bueno, también, es decir, muy interesante, la presentación, realmente, fue una, una animada reflexión, para, toda esa visión, que, cuando estudiamos, fenómenos, especiales, determinados, fenómenos ambientales, respecto, en el bienestar humano. Es decir, por favor. Mi, comentario, y mi cuestión, a ustedes, va encaminando, a, la relación que existe, entre, el fenómeno de, hídrico, vamos a decir, mundial, o local, regional, sobre, aquellas enfermedades, relacionadas, con el uso, con el reacoruchamiento, el agua, este, a nivel, urbano, yo quisiera entender, ustedes sobre, esta evolución, que han tenido, estas enfermedades, aunque sabemos, que, las enfermedades, infecciosas, han disminuido, la organización, o, el desarrollo, ha ido funcionando, sin embargo, la prevalencia, de las enfermedades, crónicas, generativas, este, no se ponderan, pero, sin embargo, existe, esa relación, a nivel de urbanización, el tipo, que, en esa zona, que, grandes, ciudades, grandes, organizaciones urbanas, que, que, afecta, por ese tipo de enfermedades, bueno, las respuestas, los estudiantes, realmente, este, yo ya, doy clase, en la Facultad de Medicina, y realmente, yo ya, ya, me di por vencido, pero, están entrenados, para identificar, y tratar enfermedades, no para entenderlas, eh, no para entender, sus causas, si ellos, como bien, resuelven el problema, y no les interesa, entonces, yo, creo que con eso, es suficiente, para realmente, hacer la labor, de investigación, que es fundamental, y es muy difícil, cambiar esa mentalidad, en los estudiantes, eh, la cuestión de, de los, este, por ejemplo, en el caso de Tabasco, es una cuestión muy interesante, en realidad, las inundaciones, Tabasco siempre es inundado, y ha sido, una serie de, de este, de pantanos, y cocodrilos, y lagartos, y peje lagartos, y todo, este de, de, ahí, está en el río, este, Carrizales, y es desembocadura, forma, unos encharcamientos gigantes, etcétera, este, y todo esto, viene de la sierra de, mucho, viene de la sierra de, este, de Chiapas, lo que está ocasionando, estas avenidas de aguas, terribles, son, es la deforestación, la deforestación, de la sierra norte de Chiapas, en realidad, y esto es la, la gran diferencia, y esto está ocasionando, este, una secuencia de eventos, que las presas, se llenan, las tienen que desfogar, entonces, baja una torrencial, impresionante, se inunda, está sobrepoblada, en las regiones, muchas regiones, tienen algo, fecalismo al aire libre, entonces, todo se contamina, todo se infecta, salen hongos, este, y es un relajo, el ganado se pierde, en realidad, es una serie de secuencias, que van enlazadas, y es muy difícil enfocar nada más, por ejemplo, también tienen, eventualmente, muchas, bueno, aparte de las dermatosis, muchos brotes de, este, escabiasis, escabiasis, asociada a las, a las inundaciones, no sé si la piel, se pone más blanda, la transmisión aumento, o es el hacinamiento, en los, este, los albergues, no sé, pero, hay toda una, una cadena, una concatenación de, de eventos, que van, eh, llevando a otras, probablemente inesperadas, eh, y yo creo que esto es lo que, realmente, es, es interesante, eh, importante, como integrar, todo el, la, ahora, en cuestión de registro, sí, 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 sí se puede, pero, una, una cosa que me encontré, como realmente muy importante, a nivel local, son, hacer reconstrucción e historia, de, enfermedad de clima, de muchas otras cosas, en periódicos locales, si revisamos periódicos localitos, en, en Morelos, hicimos un, un estudio en cinco años, revisando día a día, toda la actividad de, incendios forestales, plagas en animales, brotes de, hepatites en escuelas, etcétera, 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 y, se reconstruyó, por ejemplo, el perro rabioso, que mordió otro perro, o abordeó a alguien, etcétera, y cuando se mapearon, los casos de rabia, de cinco años, localizan muy, muy, muy bien, hacen clusters, muy bien definidos, que están asociados a lugares de cuevas, son los murciélagos de esa región, los que están manteniendo, el, el ciclo del virus en rabia, y esto, nos abre una, una oportunidad muy bien, de, de vacunar, preferentemente en estas regiones, para evitar la expansión de la rabia en el estado, ¿sí? Y ese es el tipo de cosas, yo creo que ese, ese tipo de investigación es urgente, y hay muchas cosas inesperadas, es decir, hay que esperar cualquier cosa, prácticamente, igual, se interrumpe la carretera, y no hay gas, entonces, la gente no cocina bien, y hay más diarres, hay una serie de, defectos colaterales, que no podemos incluso, ni adivinar, ¿no? Hay que estudiarlos, este, formalmente, y eso, no se ha hecho, porque se generaliza, y todo el mundo se atiene a las estadísticas normales, y, pues, como si viera la realidad, ¿no? La que nos dicen, se acabó, mucho más, muchas partes móviles, en todo el proceso, ¿sí? y este, y la, la última era, este, era, ya se me olvidó la, sobre el agua, sí, cambio climático, es una, una historia muy interesante, por ejemplo, en 1942, fue un niño muy fuerte, eh, y esto es antes de la epidemia, de la, control del paludismo, desde los cincuentas, eh, es el paludismo silvestre, así solito, y resulta que, hay unos, unos brotes horrorosos, y, cuando uno trata de graficar, paludismo, en la costa del pacífico mexicano, es muy rápido, muy difícil integrar, quien, tiene el control del paludismo, en el pacífico mexicano, es el océano, y, finalmente, son las temperaturas de superficie océano, es una colaboración con una, una oceanógrafa de la Universidad de Arizona, eh, resulta que, el 42, eh, hay una, una alberca, que llaman una alberca caliente, aquí enfrente, justo en el pacífico mexicano, de esta zona, toda la parte del, este, de Nueva California, y hasta, eh, Sinaloa, este, y Nayarit, en, si en enero y febrero, esa agua está, por lo menos seis grados, por arriba de lo normal, ¿sí? Esto quiere decir, que va a haber condiciones, en todo el pacífico mexicano, para el, la reproducción del mosquito, ¿sí? Entonces, enero, febrero, marzo, después llega el calor, llega la época de lluvias, entonces, enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, para septiembre, esta es una jungla llena de mosquitos, ¿sí? Y la transmisión es óptima, y súper óptima, y no, nada más viendo a los datos, eh, de, del, del paludismo, y tratar de ver localmente, no, no, nunca se resolvió, porque, pues claro, la solución está ahí. Entonces, estamos metidos en una cuestión, el niño de 88 fue terrible, en muchos sentidos, este, fue una, fue una, pasaron muchas cosas, hubo brotes de yardiasis, en todo el país, importantes, eh, igual por este, por, por agua contaminada, por, no sé, por exceso, no sé qué pasó, pero hubo mucho, mucho, este brote de yardiasis, en el periodo típico de, pico de la, de la sequía, eh, hubo un montón, una cantidad de, este, incendios forestales, me acuerdo ese año, fue terrible, todos los incendios de Chiapas, de Oaxaca, que llevaron todo el humo, hacia el centro de México, la gente estaba ahogando, después ocurrió lo mismo en, este, en, en, en Florida, las, eh, el humo causó muchísimo, frenar esta respiratoria, y muchos procesos asmáticos, el asma, también está, empezando a tomar unos patrones, muy interesantes, asociados a contaminación, densidad poblacional, y otras cosas, es decir, eh, están pasando cosas que, eh, no es fácil de, suponer, vaya, eh, hay que revisar todo en, en conjunto, para realmente, entender qué es lo que está pasando, y es, es multivariado, ¿no? Este, hay, no, no, se me ocurren así, pero hay una, lo puedo mencionar, una buena cantidad de, de ejemplos que, en que, esos, este, eventos se hacen, altamente sospechosos, y luego también las niñas, ¿no? Los periodos de, este, de, de frío, este, hay muchas, muchas cosas. Ahora, eh, en cuestión de, cuestión urbana, es muy interesante, yo hice el curso de geografía médica, en climatología médico, en el colegio de geografía, este, siempre he dicho, que la mejor forma de aprender algo, es dar clases de eso, entonces, este, por eso se pone a estudiar, eh, y, hemos encontrado, unos trabajos, unas cosas muy interesantes, eh, la sociedad mexicana, en el Valle de México, se está dividiendo, por clase social, de una forma más aguda, entre la gente que tiene aire y condicionado, es la que no tiene aire condicionado. Por mucho tiempo, el Valle de México no era un problema. Es más, nuestros padres y cosas se compraban autos y el aire condicionado nadie usaba. Eso se empezó, yo el primer aire condicionado en el auto que vi en función fue hasta 1978, por decir, antes no era problema, o ponían las ventanillas, entrar al aire y cerró el problema. Pero ahora sí es importante tener aire condicionado. Y la diferencia social, por ejemplo, hay aumento de violencia intrafamiliar en los días más cálidos. Y ahí también las tasas, la gente está más irritable dentro de las casas, en barrios muy hacinados, en casas muy problemáticas, la violencia estalla en cualquier momento, y la violencia intrafamiliar aumenta en las épocas de picos de calor, en ondas de calor. La mortalidad por infarto sube también en los viejitos, sobre todo hay un periodo de retraso, pero después sube muy claramente. Y si hay un montón de efectos, la gente está mucho más estresada. Supongo, todo apunta a que hay gente de la facultad de psicología que trabaja un poco de eso. La gente se estresa muchísimo más, sobre todo en transporte público masivo, en el metro, tipo de cosas con calor, realmente la gente enloquece. Es decir, hay, y esto implica muchas cosas, ¿no? Es decir, sobre la presión arterial, hay muchas cosas. Este, vaya, yo creo que la cuestión del diseño urbano, asociado a falta de agua y calor, va a determinar un montón de cosas que yo creo que no, ni estamos preparados. El caso, incluso, también la cuestión es que lo que está ocurriendo hacia México, y esto ya se veía, el primer artículo que yo vi fue en el 79 de la doctora Conde, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en que, me acuerdo que decía que las temporadas de lluvias van a ser más cortas, muy intensas pero cortas. Entonces, las épocas, los calores van a ser mucho más altos, muy extremos, y los fríos, muy fríos, y las épocas de calor muy, muy calientes, y eso es lo que está ocurriendo ahora en el Valle de México, ya se preveía. Y lo que está ocurriendo con esto es que las habitaciones están preparadas para eso. De hecho, me acuerdo, por ejemplo, en el Hospital Español, el Hospital Español tiene unas bajadas de tubos de este tamaño, los tubos esos de metal, de lámina galvanizada, que son unos tubitos de leedititos, porque lo hicieron y calcularon en una época de sequías, y ahora bajan unos torrenciales en pocos días, que se inunda todo, los techos se llenan de goteras, etc. Nunca se pensó que pudiera llover de esa forma. Entonces, las casas tienen aire acondicionado, tienen fugas de calor por todos lados, son unas planchas gigantes con un techo muy amplio, que calientan mucho los interiores, y al mismo tiempo en invierno, pues es un refrigerante enorme, entonces son muy extremos, incluso en el interior de las casas. Y esto está, bueno, es cuestión de diseño urbano, también, y no se diga las inversiones térmicas con todas las problemas respiratorios, asociadas sobre todo en niños, cuestiones del asma, es un proceso dramático, que está al alza, en muchas regiones, aunque la mortalidad por asma, se están tratando mejores a los niños con asma, pero el número de casos está subiendo dramáticamente, también. Entonces, estamos, la famosa transición epidemiológica es mucho más compleja, y no solamente es de pasar de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas, sino, de paso, van muchísimas otras cosas relacionadas al ambiente, y yo creo que un eje rector de estos es clima y agua. Y, ah, no solo es la pobia en la vida de las personas, sino, ese tipo de mujeres que no se puede distinguir de qué raza son, y eso tiene una explicación genética, es con que, con esta diversidad, los mapas en el mundo son más amplios, y se tiene más capacidad de respuesta a los distintos enfermedades. En México, con la migración que tenemos, desde los Estados Unidos, es una migración, pues, muy poco marcada de, digamos, de grandes de otros países que vengan a México, ¿cómo, cuál es el futuro que se plantea? O sea, ¿cómo pueden hacer frente a los restos de sus filas? Bueno, una felicitación, por su conveniencia, la verdad es que las malas noticias nunca me han sido tan agradadas. Gracias. Hay varios niveles, es decir, de migraciones. Por un lado, a nivel, vamos a empezar desde los localitos, ¿no? Es decir, la migración de Guatemala, a Cosecheapas para la cosecha de café, los oaxaqueños a Sinaloa para la cosecha del tabaco, del tomate, y así, ¿no? Nos vamos a ir a migraciones a Washington por la manzana, etcétera. Se estabilizan, se quedan ahí en Europa. O una nueva generación de españoles saliendo otra vez a Alemania a trabajar, etcétera, ¿no? Es decir, en general, es decir, hay, este, ahora más que nunca, yo creo que estamos en un proceso de migración masiva nunca antes vista, ¿no? Es decir, si ha vivido migraciones, China, 1920, etcétera, este, algunos focos de migración, México se ha convertido en un país de inmigrantes, fundamentalmente, es decir, histórica, biológicamente, antes, vamos a poner 5.000 años antes, las enfermedades definen, hacen un proceso de selección natural de las gentes, entonces, seleccionan por cierto tipo de genética implícita resistente a las enfermedades locales, vaya, lo que pasó en América, en América con la ausencia de la vihuela. Por cierto, la razón por qué no había vihuela, que ha sido un misterio que estuve buscando por muchos lados, y nadie parece que, todo el mundo dice que no había, sí, efectivamente, no había vihuelo en el sarampión, pero ¿por qué? Sencillamente porque la migración de Asia al continente americano se hizo en grupos pequeños, familiares o tribales que tardaban mucho tiempo en atravesar todo el proceso y era una especie de cuarentena, ¿sí? Y la enfermedad desapareció, o le daba a todos, pero ya ninguno llegaba enfermo, y como no hay acarredor asintomático, nadie se queda con la viruela incubando, entonces, nunca pasó, por eso se limpió la población en conformidad llegando al continente americano, y eso permaneció hasta la llegada de Colón, hasta la llegada del negro, del panfiro de Narváez, y eso creó, por ejemplo, que no había viruela, entonces, pues la genética de la gente era, pues, sin viruela pues no hay problema, ¿no? En cambio, en Europa, le daban viruela y la gente que era muy susceptible a la viruela se moría, entonces, se hace una diferenciación de enfermedad, de la enfermedad local con el tipo de selección natural local, y ahora lo que tenemos es un relajo, un híbrido así de todos lados, y yo creo que lo que vas a tener es una, una, un pool genético más diverso, universal, en cierta forma, ¿sí? Entonces, este que es, y esto se sabe bien que la diversidad de genética es muy, muy bueno para todos, porque vamos a estar circunstancialmente la experiencia biológica de los chinos pues ahora va a estar en todos lados, y la experiencia biológica de los europeos pues va a estar en todos lados, y todos tenemos un poquito de todo, entonces este va a ser mucho mejor, más este, yo creo que es un poco la, la, a largo plazo. Ahora, tiene sus problemas porque la medicina del viajero y la medicina, este, están muy preocupados, obviamente, todos los desarrollados de todos los tuberculosos, y gente que llega con enfermedades crónicas, este, infecciosas, este, del tercer mundo, pero en realidad, eh, eso ayuda también, de hecho, eh, yo creo que, por ejemplo, el caso de Chiapas, que tiene una, ya tiene muchas generaciones de gente con tuberculosis y una gran cantidad de enfermedades que se han hecho, bueno, el que vive en los altos de Chiapas, es nieto y bisnieto de toda esta gente que ha crecido en los altos, es particularmente resistente, o bueno, o más que otras personas donde tienen la tuberculosis controlada, entonces, yo creo que a la larga, eso, esas gentes que han sufrido tanto, son un beneficio biológico a la larga para el resto de la población, es decir, de alguna forma, este, ese sufrimiento lo comparten y la capacidad biológica de resistencia lo dispersan, yo creo que eso es muy bueno, y si, hay poco sobre eso, realmente, hay poco sobre eso, ¿te puedes acercar a un micrófono para que se vean? Sí, está, ¿me escucho? En la presentación vimos factores que de alguna manera escapan un poco al control de la población nos veíamos como factores ambientales y también las características biológicas de los sujetos, pero, hablando de toda esa misma idea de la disciplina, se me quería preguntar un poco cómo ha estado esa colaboración precisamente en esos otros aspectos en donde sí podemos, digamos, controlar o buscar o buscar nuestras prácticas de las personas en el entendido de que, pues sí, no podemos, por ejemplo, controlar la discusión por ejemplo de un grupo de nadores o de ociélagos, pero sí podemos, no sé, invitar a que se deshabite una zona de los animales, no es el hábito de los animales, ¿cómo se está manejando, cómo se ha trabajado en esa parte en donde sí podemos decidir en la misma condición en la que se goza es fundamental, de hecho, la salud la salud pública la historia de salud pública el éxito de todo de los de la salud pública moderna es fundamentalmente en prevención es decir, si hacemos el balance general de cuántas enfermedades se han evitado o vidas recuperadas o años de vida extendido etcétera es por mucho prevención es decir, el agua y el jabón han hecho muchísimo más que todos los antivíricos juntos es decir, en realidad fueron campañas de vacunación que la gente se baña que la gente coma alimentos limpios no contaminados etcétera letrinas jabón agua todo este tipo de cosas así es lo fundamental en realidad por ejemplo en el caso del SIDA en el caso de LEPRA en el caso de tuberculosis la prevención ha sido realmente de hecho la tuberculosis empezó a bajar muchísimo antes de los primeros tratamientos sencillamente por procesos de urbanización las revoluciones urbanas de fin del siglo XIX fueron los que acabaron y empezaron a bajar la tuberculosis de acabar con los guetos esos en Londres y París que eran unas cosas horrorosas así este de destinamiento de la revolución industrial en Europa en Europa en Inglaterra etcétera de las jornadas laborales de ocho horas de alimentos escolares etcétera todos estos programas son los que realmente son la columna vertebral del mejoramiento del mejoramiento del mejoramiento de salud mundial en el último siglo fundamentalmente y siguen siendo y lo van a seguir siendo entonces la cuestión es yo creo que el la la el y el aspecto modular es educación para la salud eso yo creo que es algo que si nos va a seguir considerando y nos vamos a hacer una sociedad más sana en la medida que realmente tengamos hábitos mejores en este caso estamos urgidos de cuestiones de nutrición y una reorientación completa en toda la actividad física y nutrición del país si ese ha sido nuestro mejor elemento desde siempre los tratamientos han sido muy importantes desde luego pero es una minoría los que salen de hospital tratados y bien de una cirugía cardiovascular o de un acceso cerebral o que se yo un acceso pulmonar etcétera son poquitos en realidad el alimentación materno infantil atención prenatal eso es lo que realmente ha hecho la gran diferencia y son además fórmulas de muchos usos porque una misma actitud de lavarse las manos ponerse cubrebocas etcétera etcétera te permiten una enorme gama de diferentes enfermedades si usar zapatos por ejemplo también o no tener piojos incluso la cuestión cultural de 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 qué es lo que es bueno no no tener mal aliento no tener pelo sucio tener ropa limpia todo ese tipo de cosas que se han adquirido como norma social son efectos de una historia de salud muy vieja que ha costado muchísimo trabajo introducir como como hábito si y eso es fundamental en lo que se tiene que hacer realmente y ahorita estamos en un punto por ejemplo que los que nos llevan a la delantera por ejemplo los daneses andando en bicicleta realmente es muy difícil encontrar un danés o un alguien en Copenhague delgado toma un ando en bicicleta camina muchísimo hace mucho ejercicio come muchas verduras comen carne certificada etcétera 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 en como integrantes de la de la de la de la médula de la educación sanitaria escolar y familiar si es decir que se hagan que constituyan como hábitos esa es la gran diferencia si es decir y eso es lo que va al final a definir un país más o menos sano es la la los hábitos de salud de la población de la población de la población Gracias.